Comunidad de la vereda Las Parrillas desde muy temprano llevaron a cabo una protesta con el fin de reclamar la falta de inversión en temas como vías, servicio de gas e inseguridad de este sector. Pese a las fuertes lluvias, se mantuvieron en el lugar por varias horas tratando de que el gobierno distrital los atendiera. Es de anotar que la comunidad afirma que desde hace varios días llevan con esta problemática sin ninguna respuesta. Ante ello se espera una solución por parte de las secretarías correspondientes.